Yo como cientos de miles de argentinos o tal vez millones de argentinos soy descendiente de inmigrantes, de una familia de clase media, de trabajadores, de inmigrantes españoles por parte de mi mamá. Tuvieron que quedarse a trabajar en el campo, que es lo que sabían, y allí nace mi mamá en Fraile Pintado, en la provincia de Cujuy. También por parte de mi viejo, mi abuelo nacido en Camargo, mi abuela de Tupiza. Mi abuelo era minero, minero en Pirquitas. Mi viejo estudió los primeros, creo que hasta tercer grado en Pirquitas. Tengo una hermana que es la mayor, después la Cuyo, dos hermanos más. Trabajé como muchos argentinos, haciendo de todo. Lava copas, mozo. Fui bicicletero también, arreglé bicicleta. Fui docente, me recibí de contador, estudié ciencias económicas en la universidad pública. Mientras estudiaba, militaba y trabajaba, también enseñaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!